desde comida tradicional hasta comida rápida contamos las 10 comidas más grandes del mundo número 10 el nugget de pollo más grande del mundo fue hecho en eeuu en el 2003 la compañía empire kosher celebró su aniversario número 75 con un nugget de un metro por 60 centímetros que pesaba 23 kilos esto equivale a alrededor de 750 nuggets de tamaño normal número 9 el tazón de pasta más grande del mundo tenía 6.2 toneladas de pasta y 37 litros de salsa fue servido en el restaurante italiano bucca di beppo en eeuu y como seguramente ya te diste cuenta no lo sirvieron en un tazón realmente sino en una alberca portátil número 8 alguna vez has comido waffles y cuando vas a la mitad ya te llenaste y no puedes más ahora imagínate tener que comerte el waffle más grande del mundo que pesa 50 kilos fue hecho en holanda en 2013 y tuvieron que utilizar una plancha de 3 toneladas hecha especialmente para este evento claro que tampoco podían faltar los 15 litros de miel número 7 recuerdas esas monedas de chocolate chafa pues esta es la más grande del mundo fue hecha para celebrar el día del record guiones en italia en noviembre del 2012 y peso 658 kilos de un chocolate que seguramente es mejor que el de las monedas que todos conocemos número 6 la tradición japonesa dice que un buen pedazo de sushi se tiene que comer de un solo bocado pero este definitivamente no se puede y que crees este rollo sorprendentemente no lo hicieron en japón sino en rusia y fue exhibido en un centro comercial en diciembre del 2011 el rollo media 2521 metros de largo y fue cortado en aproximadamente 60 mil piezas número 5 y claro no podía faltar la hamburguesa más grande del mundo que también me parece la que menos apetitosa se ve y fue creada por supuesto en eeuu en 2012 por el hotel y casino black bear pesaba casi una tonelada incluía 23 kilos de tomates 22 kilos de lechuga 27 kilos de cebolla 8 kilos de pepinillos 18 kilos de queso y claro 7 kilos y medio de tocino número 4 este record se titula la bola del lado más grande del mundo aunque a mí no me parece tanto una bola sino más bien una escultura aunque de todos modos se ve bastante bien la hicieron en el festival de la fresa en eeuu en junio del 2014 y peso nada menos que mil 365 kilos y midió 1.7 metros de altura de hecho era tanto helado que estuvieron regalándolo todo el fin de semana antes de que se les acabara lo único que no entiendo es cómo lo hicieron para que no se les derritiera número 3 para celebrar 100 años haciendo chocolate la fábrica de chocolates inglesa thorntons decidió crear esta bella monstruosidad tardaron 10 horas en llenar lo que quizás sea el molde de chocolate más grande del mundo y tomó otros tres días para que se enfriara y esto resultó en una barra de 4 por 4 metros con una altura de 30 centímetros la barra además peso 5.8 toneladas número 2 esto que ves aquí es nada más y nada menos que el pastel más grande del mundo fue creado por la inglesa fairy liquid en noviembre de 2014 para recaudar fondos y mide 12 metros de largo 9 de ancho y 41 centímetros de alto lo que no entiendo es cómo le hizo para decorar todas las partes alejadas de las orillas número 1 esto es lo que probablemente todos estaban esperando bueno al menos yo sí su nombre es otavia y es la pizza más grande del mundo fue hecha por cinco chefs italianos y mide 40 metros de diámetro y pesa 23 toneladas se tardaron 48 horas nada más para cocinar la masa y tuvieron que hacerlo en 5000 porciones lo único raro es que además de los ingredientes base el único otro ingrediente que tiene es lechuga jamás había visto una pizza con lechuga bueno pues eso fue todo por este vídeo y espero que te haya gustado no olvides darle like y comentar qué tema te gustaría ver en el próximo vídeo para que te llegue una notificación cada que suba nuevo contenido te puedes suscribir a mi canal dándole clic aquí también estoy en facebook y twitter así que no olvides seguirme por ahí y si te quedaste con ganas de más aquí te dejo otros dos vídeos para seguir quitándote el tiempo no no ¡Gracias!